De regreso en el número uno en deportes, fiebre deportiva. Gira, vamos a hablar de baloncesto entonces. Este es un rango, estos muchachos me hacen reír tras cámara. Bueno, vamos a hablar de ayer y lo que fue el equipo de los indios de San Francisco que realizara el workout con el coach Lou White, que de hecho estuvo junto al ingeniero Fabio Rojas y a nuestro dirigente Néstor David Díaz en el pabellón bajo techo disfrutando de la doble cartelera. Ahí vemos al ingeniero Fabio Rojas, este workout con el coach Lou White, donde participaron jóvenes de diferentes partes del país, especialmente de los clubes de baloncesto de San Francisco. U15 y U19, ¿verdad? Exacto, sí, Junior hablaba ayer, ahí vemos a Lou White que se estuvo dividiendo en dos grupos, U15 y U19, atletas de esta provincia de Duarte, de Santiago, Santo Domingo, Cotuinagua, Salcedo, entre otros, pues estuvieron y por unas 10 horas los participantes en esta clínica efectuada en el polideportivo, el hogar de los indios, el Mario Ortega. Pues ahí estuvieron recibiendo enseñanzas de dribleo, pases, lanzamientos, defensa y ofensiva, también de lo que fue un refrigerio, un suculento almuerzo. Lou White, pues como ya decíamos, ha asistido en los entrenamientos por el cuerpo técnico de los indios de San Francisco, que estarán al frente del equipo a partir del 4 de septiembre, es decir, estamos a menos de un mes de LNB. Hoy ya las prácticas vienen por ahí. Así es, y bueno, Fabio Rojas indicó, el ingeniero, que el principal objetivo de este workout, ahí vemos el grupo completo, o parte de ellos, es permitir que jóvenes de la zona puedan tener la oportunidad de recibir becas internacionales, excelente la iniciativa y sobre todo, Riquelmi, enfocándose en desarrollar el talento, porque mirando el torneo barrial, el torneo superior, no me digas, bueno, que ahí vienes tú con tu veneno, aquí hay mucho talento a nivel nativo, que hay que trabajar, precisamente eso que vienen subiendo, y sería excelente los que han logrado, verdad, una beca internacional, porque lo que más me gusta de esto es que en Estados Unidos sí te exigen que tú vas ahí estudiando y con tu carrera deportiva, y eso es muy interesante, así que felicidades al equipo de indios, ya lo decíamos, el ingeniero Fabio Rojas, gerente del equipo, así como Luth White, que estuvo dirigiendo estos entrenamientos, y Néstor David Díaz, estuvieron anoche en una doble cartelera, Riquelmi, gracias al Yoma Supercentro, esta información, generación tras generación, es tu mejor decisión, recuerda que estábamos hoy ayer en el pabellón, yo me imagino que usted va esta noche para allá, va para allá, usted y yo tenemos un conversado pendiente, sí, porque hay que poner alguna cosa, Riquelmi, cuéntame de la doble cartelera, Riquelmi. Así es, ayer, dos carteleras, no actas, para cardíacos en el día de ayer, en el baloncesto superior de San Francisco de Macorís, ahí vemos, ese fue el primer juego de la noche, el club San Martín se enfrentaba al Juan Pablo Duarte, ese fue un partidazo, a pesar de que la primera mitad, el club Juan Pablo Duarte terminó con una gran ventaja, la ventaja abismal, exacto, prácticamente 30 puntos, 32 puntos en un momento, exacto, pero el Duarte señores, en sexto, 45 puntos en el segundo cuarto, 45 puntos en el segundo cuarto, no habíamos tenido una primera mitad de tantos puntos, en lo que va del torneo, eso lo comentaba una vez, 60 puntos para el club Juan Pablo Duarte, en la primera mitad, bueno, por aquí ha pasado un partido así, de 60 y tanto de puntos, juego completo, y lo comentaba ayer con el colega Alexis Ferreira en la transmisión, que era la primera vez en el caso del Duarte, que anotaba por encima de los 100 puntos, y que permitía una anotación mayor a los 80, 85 puntos en este caso, ¿qué destacar de este partido? Bueno, en la primera mitad, como tú señalas, estuvo dominando en un momento el Duarte de 32 puntos, parecía un juego fácil, estaba gozando en la ciudad de Nueva York, Jeffrey Castillo, con la actuación de Nick, que sin duda este hombre es un showman, hizo de todo, ahora bien, yo decía, bueno, vamos a ver qué va a suceder, porque aunque la ventaja era muy amplia, uno sabe que el juego no va a terminar así, y que alguna estrategia, ¿verdad?, tenía que venir, la respuesta, de parte de los blancos, los dueños de, ¿verdad?, dicen de, del sector. Ahora bien, lo que yo vi que me llamó bastante la atención fue la manera inteligente del dirigente William O. Fluperón molestar, molestar y molestar, hasta sacar de sus casillas al norteamericano Iván Johnson, que le cantaron dos técnicas y tuvo que ser, ¿verdad? Tiene un temperamento fuerte ese señor. Muy fuerte, pero entonces usted tiene que administrarse, dice por ahí uno, no sé, no recuerdo cómo se llama, que usted tiene que manejarse mejor. Usted sabe que es un partido importante, que usted es una pieza importante, pero esa fue la estrategia y lo intentaron. Y lo aprovecharon muy bien. Claro, yo creo que no le salió mejor de lo que ellos esperaban. Entonces, al salir Johnson, que es uno de los hombres altos, pues ahí aprovecharon los muchachos para comenzar a descontar esa ventaja. Señores, hubo un momento, me dice mi amigo Villalona. Carlos, ¿cómo es que se llama Villalona, nuestro compañero de prensa? Yo no sabía que era de esa marta y me dice, si se empate el juego, me voy a quitarla rápido. No, espérate. No, pero ven acá. Porque en un momento, se estaba emocionada, se vio de un punto el partido. Uno que estaba vuelto loco, que estaba al lado mío, que me sorprendió porque yo pensaba que él era de Santa Ana. No, pero hasta yo estaba brincando, señores, yo no soy de San Martín. ¿Quién? Chenco. Chenco estaba al lado mío y ese muchacho estaba vuelto loco. Es que yo te voy a decir una cosa, o sea, menor, un partido, que el Duarte estaba ganando de 32 puntos. No, pero yo pensaba que Chenco era de Santa Ana, sí. Sí, pero que hasta yo me emocioné cuando vi que el San Martín se pegó, porque tú me entiendes, yo dije, pero esto fue un show. De un punto se vio en un momento, pero aunque ustedes ven el resultado final, 102 por 95, ya en los últimos segundos se abrió el marcador, pero fue un partido destacar la buena actuación de Noel Ramos. Este muchachito, wow, cuántos rinde en cancha. Noel, te molesta, te defiende, te roba el balón. Oye, me es una cosa increíble, eso es una explosión en cancha. ¿Qué talento tiene Noel? Noel, que terminó con 22 puntos, 5 asistencias y 8 robos, pero eso rinde más que los coditos, dicen por ahí. Néstor Contreras, inmensa la actuación también de Nelson, con 25 puntos. Y el caso de Nick de León, con 28 puntos y 6 asistencias. Clave en la victoria del Duarte. Lamentar por el San Martín, que teníamos la esperanza de que hoy fuera un poco más dramática la jornada, pero ellos trajeron ayer a Tot Mayo, que terminó con 30.6 rebotes, unos 24 puntos y 14 rebotes de Terrence Shannon, que ha hecho su trabajo. Eddie Guizarri y también Manuel Antiguo aportaron 11 puntos cada uno, pero no fue suficiente para las aspiraciones de San Martín, que no tenía mañana. O sea, ellos tenían que ganar anoche para forzar, ¿verdad?, a un poquito, para tener esperanza. No, y si ganaban anoche, Gira, si ganaban anoche, la clasificación iba a estar en sus manos, porque iban a quedar en parte con el Juan Pablo Duarte, pero le habían ganado la serie particular de ganar en el día de ayer. Entonces ya con la derrota, como tú destacas, quedan automáticamente descalificados. Pero eso fue un juego, señores, no acto para cardíacos. Ahí hasta el que no era de San Martín estaba gozando, cuando ese partido se pegó, de un punto. Pero lamentablemente, ahora sí, yo quiero decir algo, Riquelme, y de verdad lo digo esto porque lo señalaba, yo no soy de San Martín, como veo la fanática del equipo, pero sí me emocioné cuando vi el juego de esa manera. San Martín está eliminado, ahora bien, yo entiendo que es un torneo donde solamente hay un ganador. Obviamente se van a ir eliminados, se van a ir eliminados, pero tiene que haber un respeto, no creo, dicen que el que gana es el que goza, usted tiene derecho a celebrar, pero es como que burlarse del otro, porque lo hayan eliminado, eso a cualquiera le puede pasar, porque es un torneo donde solamente va a haber un equipo ganador. Y esto lo digo porque... No, y apenas ni siquiera llegamos a la segunda ronda. Exacto. O sea que es muy temprano todavía. Porque todavía si usted no es campeón, no tiene derecho a estarse burlando de nadie. O sea, eso lo digo yo de manera particular, porque veo cosas en las redes sociales y digo, creo que se manejan mal, desde mi punto de vista, ¿verdad? Usted tiene derecho a expresar lo que usted quiera, pero creo que usted tiene derecho a gozar y a celebrar sin maltratar al otro, sin burlarse del otro, porque a nadie le gusta, a nadie le gusta. Y siempre pasa que el que le gusta enchinchar y dar cuerda es el que primero por cualquier cosita y si no, no me haga hablar de un juego que pasó, porque no sabemos perder. Entonces, vamos a celebrar, vamos a gozar, pero sin burlarse. O sea, no hay por qué burlarse de San Martín porque fue eliminado, a cualquiera le pudo pasar. Esa es mi opinión. Igual que a veces hay momentos que el calor del partido, vamos a gozar recordando que uno va a ganar y el otro va a perder. ¿Qué yo digo? Usted perdió, usted sale y se va calladito, no se deje ni ver, porque si usted no quiere coger cuerda, usted se va y se acuesta y no se deje ver. Usted gana, usted tiene derecho a celebrar, pero sin ofender al otro, porque hay una línea de respeto que no se puede traspasar. Yo puedo venir a decir, mira Riquel, mi amigo es el mejor, yo gané, tú te fuiste para tu casa, pero hay una línea de respeto que no se debe cruzar. Eso es lo que yo entiendo. Lo digo hoy por el San Martín, lo digo mañana, ¿verdad?, por el siguiente, porque pasan tres, pero solamente uno va a ganar. Y dice una frase que a mí me encanta, el respeto al derecho ajeno es la paz. Vamos a celebrar, pero con medida, sin ofender a nadie. Y bueno, luego de ese partido, Riquelme, tú conversabas precisamente con uno de los héroes del partido, que fue Noel Ramos, tremendo trabajo de este muchacho, en la victoria del club Juan Pablo Duarte. Vamos a escucharle. Muy bien, nos encontramos desde el Polideportivo San Martín de Porres, en el partido San Martín contra Juan Pablo Duarte. Y precisamente conversamos con el jugador del partido. Noel Ramos, un partido muy bueno para ti, anotando 22 puntos, pero lo más importante, ocho robos de balón. No, primeramente, gracias a Dios, y vinimos fue a ganar, no vinimos a pedir, o sea, vinimos con una estrategia que no podía, no había ayer, esto era un gol. Y gracias a los equipos y a toda aquella, a Danilo, que nos apoyó, y nada, y cada quien que puso su grano de arena, eso fue un gran partido. Y vinimos a ganar, tuve la posibilidad de parar un poco el refuerzo de ellos, era demasiado hábil, megatec, tú sabes, pero ese fue mi compromiso sobre mis prácticas contra él. Faltando algunos 20 segundos para concluir el partido, debimos tirar de la línea de tiro libre dos puntos que fueron vitales para conseguir la victoria. ¿Qué sentiste en ese momento de presión al saber que se anotaba, aunque sea un punto, ganaba en el partido? No, yo me concentré y tuve mi responsabilidad, creía que eso era como un compromiso bien fuerte para mí, y mira cómo me engranojo, y nada, ese fue mi compromiso, entrar a la cancha, voy a seguir siendo lo mejor cada vez que pueda. Bueno, ya ustedes están clasificados, las expectativas tuyas como jugador para la segunda ronda, entonces. No, vamos a programarnos con trabajo y trabajo, a ver qué podemos hacer, ¿me entiendes? Y gracias a todos los que nos apoyan, y a ustedes también, que siempre nos dan apoyo. Bueno Noel, felicidades y muchas gracias, entonces. Gracias. Ahí estuvo Noel Ramos, el protagonista del partido de hoy. Del Juan Pablo Duarte contra el Club San Martín. Nosotros continuamos con más, aquí en la cobertura del torneo superior. Buenas noches. Mira, Enrique Hermi, antes de la siguiente información, felicitar a Jevry Francisco, que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. 12 añitos se está cumpliendo, así que muchas felicidades y bendiciones, que el Todopoderoso te permita llegar a cumplir tus metas. Jevry Francisco, muchas felicidades. Así que muchas felicidades para el que cumpla muchos años más de vida. Y Gira, antes, bueno, vamos a pasar con la siguiente información. También tenemos una entrevista con el dirigente del Club Juan Pablo Duarte, Danilo Monegro. Vamos a ver qué nos dio. Gente, Danilo Monegro, una victoria importantísima para ustedes, que ya los sitúa prácticamente en la clasificación con este triunfo. ¿A qué lo acreditas precisamente? Un partido que se tornó muy abierto, pero que al final muy cerrado. Bueno, como ustedes pudieron notar, esta victoria básicamente la obtuvieron los muchachos de la casa, los muchachos del patio. Nuestro super refuerzo, Iván Johnson, sale expulsado en tercer cuarto. Nick de León, cansado, tuvo que hacer más de lo que podía. Y eso provocó, motivó a que los muchachos del patio se crecieran y tuvieran que jugar más de lo acostumbrado. Obviamente el trabajo defensivo de Noel Ramos, con ocho robos de balón, aparte de las 22 unidades que encestó, y también las cinco asistencias, fue un factor clave para que el combinado rojo hoy pudiera gozar esta victoria. Sí, por eso digo el trabajo de los nativos. Lo de Noel a mí no me sorprende, lo vengo dirigiendo desde el recién finalizado torneo barrial y sé de las capacidades que tiene, tanto para defender como para atacar. Mañana te mires a un rival bastante peligroso como lo es el combinado del Santa Ana. Ya tiene prácticamente un esquema defensivo cuadrado para jugarle a ellos. En realidad lo teníamos, pero ahora con la ausencia de nuestros jugadores de refuerzo, pues tenemos que replantear las cosas. Y esperamos que en la práctica de la mañana poderlas replantear, que Dios nos siga bendiciendo para poder obtener la victoria. Bueno, solamente desearle éxito en lo que queda para ustedes. Si tienes algo más que agregar. Sí, sí, te pedí precisamente para agradecer primero a Dios que nos tiene ya metidos en la clasificación y agradecer la confianza de la gerencia del club y muy, muy especialmente al presidente Otto Conce, que a pesar de que estábamos debajo, se resistió a cambiarnos y ya estamos acá. Ese es el dirigente Danilo Monegro del club Juan Pablo Duarte, que en el día de hoy derrotó al combinado del San Martín en un partido muy importante para ellos. ¡Continuamos! Muy bien, estuvo Danilo Monegro, dirigente del club Juan Pablo Duarte. Y crédito para él, Gira, porque, como decíamos, tenía una ventaja muy holgada, de más de 30 puntos en una ocasión. Se pegó el partido. Exacto, se pegó el partido, pero pudo, ¿verdad?, mantener la ventaja y conseguir la victoria de 7 puntos. Eso conversaba yo con Alexis, hablando de cuál sería el mejor material nativo, o no mejor material nativo, para que no nos malinterpreten, sino el material nativo más productivo del torneo. Y les comentaba fuera del aire, Nelson Contreras, y este niño, Noel, entre los dos aproximadamente 45 puntos, el material nativo, sin contar con los refuerzos. O sea, eso te da un respiro inmenso. Y realmente el material nativo del Duarte ha hecho su tarea. Así es, ¿no? Y también con la baja que ellos tuvieron, de que salió Iván Johnson. Iván Johnson en la primera, exacto. Exactamente. Jugar la segunda mitad, así que... Exacto. Super manejarse. Eso deja mucho que desear también de él. Deja mucho de qué hablar del material nativo del club Juan Pablo Duarte. Y miren, ya pasando entonces a lo que tiene que ver con el segundo partido de la noche, el club Santa Ana se enfrentaba al club Máximo Gómez. Ahí vemos el resultado final, 82 por 73. Consiguió la victoria el club. Que tú te ríes. Consiguió la victoria el club Máximo Gómez. Un partido, Gira, que se parecía bastante al primer choque de la noche. El Santa Ana comenzaba el primer tiempo y el segundo tiempo también ganando aproximadamente de 30 puntos, 30, 25 puntos más o menos. Pero en la segunda mitad todo cambió. El club Máximo Gómez hizo los ajustes y pudieron regresar de atrás y ahí está el resultado. De 10 puntos la victoria para conseguir la clasificación. Tiene una ventaja el Máximo Gómez que ellos saben descontar con esos lances de 13. En cualquier, en fracciones de segundo te arman un lío. Y bueno, muy buena también la actuación de José Tongo Corporam. Que aportó 20 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias. Casi triple 2. Exacto. Araujo con 15 puntos y 17 rebotes. En el caso de Jesús López y Luis Nelson Ferreiras con 8 puntos cada uno. Inmenso el trabajo de Debley a Gramonte con 25 puntos, 14 rebotes y 4 asistencias. Por el Santa Ana, que como tú señalas, al final Jonathan Horton se mete en problemas de falta. Ayer Junior Ortiz, que ha sido su debilidad, pudo manejarse. No se metió en problemas temprano. Pero Horton al final ha sido una baja porque tienen que sentarlo para poder administrarlo ahí. Y no tener que terminar el partido sin él. Jones, 19 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Horton, 12 puntos y 16 rebotes. Junior Ortiz con 11 puntos. Y Braille en la antigua. El policía con 14 puntos. Y entonces, hablábamos de que ayer si el Santa Ana lograba la victoria, se sentaba porque ya quedaba solo en primer lugar. Y automáticamente avanzaban a la semi, Máximo Gómez y el Duarte, que ya había ganado su compromiso temprano. Entonces, ¿qué pasa? Al ganar Máximo Gómez, se empata nuevamente en la tabla de posiciones con el Santa Ana. Y entonces, provoca hoy que se juegue para definir cuál de los dos se sienta y cuál entonces va a la semifinal con el Duarte, que de inmediato estaría iniciando el próximo domingo. El club Máximo Gómez, perdón que te interrumpa, tiene una ligera ventaja contra el Santa Ana para el juego de hoy. Y es que ellos solamente necesitan una victoria. ¿Van con el equipo eliminado? Exacto. Necesitan una victoria para automáticamente clasificar de lleno la semifinal. La única esperanza del Santa Ana es que Máximo Gómez pierda. Ajá. Y ellos ganar también. Para sentarse. Exacto. Y ellos ganar. Sumado con una victoria. Pero en el caso de ganar los dos. Si quedan empatados, Máximo Gómez le ganó la serie particular. Exactamente. Independientemente de que pierdan los dos o ganan los dos, si quedan empates, Máximo Gómez se sienta porque ganó la serie particular. Entonces, la única posibilidad de Santa Ana sentarse es que pierda San Martín. Exacto. Que pierda Máximo Gómez de San Martín. Que ya uno sabe que está eliminado. No hay emoción. Entonces, tú supiste, Enrique. Pero no hay nada escrito, Gira. No te me vaya por ese lado. Tú supiste. El domingo inicia la semifinal. No te me deprima así que nada esté escrito. Todo puede pasar y, ¿verdad? El club San Martín no tiene mal equipo. No, ellos no tienen mal equipo. A pesar de quedarse fuera, pero ellos pueden ganar. Con un equipo inspirado que quiere sentarse como Máximo Gómez. No estamos diciendo que San Martín va a ganar. No estamos diciendo que San Martín va a ganar, pero todo puede pasar. Porque entonces lo que te digo, puede pasar que Máximo Gómez pierda y Santa Ana pierda también y sigan igual empate. Claro, claro. O sea, no, porque sí, exacto. El asunto es que si quedan empate ganando los dos o perdiendo los dos, seguirían empate, se sienta Máximo Gómez por el asunto de la serie particular. Solamente de perder Máximo Gómez y ganar Santa Ana, entonces Máximo Gómez iría a la semi con el Duarte, en Santa Ana se sienta, pero bueno. Vamos a ver la entrevista. Tiene toda la ventaja Máximo Gómez. Sí, el equipo del consulado Azul. Vamos a escuchar las palabras de Debley a Gramonte, espectacular el trabajo de Debley ayer con 25 puntos, 14 rebotes adelante. Nos encontramos con la cobertura del torneo superior de San Francisco de Macorís y precisamente en esta ocasión conversamos con Debley a Gramonte. Debley, un excelente partido para ti, 22 puntos en la noche de hoy. Nada, salimos lo que sabemos hacer, gracias a Dios tuvimos la victoria. Viene de una lesión que te sacó de juego por un par de días. ¿Cómo fue tu preparación previo al juego de hoy, que era de suma importancia? Tenía varias molestias, dos semanas de molestias y hoy me sentía bien, gracias a Dios, Joan el masajista me atendió bien y gracias a Dios me fue la molestia. Queda solamente un partido, la temporada es regular, se encuentran en esta ocasión, empate con el equipo de Santa Ana. Mañana un partido crucial, aunque es el último. ¿Cómo será la preparación tuya como jugador y de ustedes como equipo para el juego de mañana? No, vengamos como siempre, enfocados a ganar la victoria, quedamos sentando. Bueno, Debley, muchas gracias y un último mensaje a todos los fanáticos de Pueblo Nuevo. No, Máximo Gómez entero, que venga apoyando, por favor, que lo necesitamos. Ahí estuvo Debley Algramonte, jugador del club Máximo Gómez, nosotros continuamos con más. Ahí estuvo el hombre de la noche, Debley Algramonte. Es hijo mío, es un muchacho. Crédito para él, Gira, porque venía de una lesión. Sí, y espectacular a él. No, es que sin duda fue la diferencia, la actuación de él le da un plus al Máximo Gómez. Tenemos un contacto antes de la siguiente entrevista con el Tongo Corporal, vamos a escucharlo. Buenas tardes. Buenas tardes, Gina. Hola. Buenas. Adelante. ¿Cómo estás, Gina? Bien, gracias. Dime algo, ¿Junior Martillé tiene jaqueca o le duele la cabeza? ¿Cuál de las dos? Tiene compromisos hoy. Y mira que Junior me dijo, yo voy a llamar hoy. Yo sabía que la llamada era del Máximo Gómez. ¿Por qué? Tienen una fanaticada muy ferviente. Sí. No, Junior, de hecho, ayer nos lo manifestaba temprano, que no venía hoy, porque tiene muchos compromisos. No es solamente el programa, el Santa Ana, están los indios, está el fútbol, que de hecho, el partido del domingo pasado, yo le digo, yo pensé que tú ibas a estar. Y me dicen, no, yo tengo que estar aquí, porque tiene que atender muchas cosas al mismo tiempo. Que si le duele la cabeza, es probable, porque el juego de ayer se perdió, ¿verdad? Pero fue un juego importante, pero tampoco es verdad. No, porque tú sabes que la gente se emociona. Ya están clasificados. La gente se emociona. Vamos a escuchar a José Corporán, el tongo, que también tuvo una espectacular actuación ayer en la victoria del Máximo Gómez. Muy bien, seguimos con la cobertura del torneo superior de San Francisco de Macorís. Y en esta ocasión conversamos con José Corporán. José, un partido muy bueno para ti, debutando en el día de hoy. Primeramente, vamos a dar la gracia a Dios por el partido de hoy. Y que salimos por la puerta grande. Un partido sumamente difícil. Apretamos en la segunda mitad. Defendimos como teníamos que defender. Y dominamos el juego. Como tú mencionas, en la primera mitad sumamente difícil. Y llegaron a estar pidiendo hasta de 25 puntos. ¿Qué pasó por la cabeza de ustedes en ese momento? ¿Y cómo enfrentaron esa situación? Bueno, esa situación la enfrentamos defendiendo. En el mediotiempo, en el camerino, el maniller nos dijo, tenemos que defender simplemente. Porque si no defendemos, la ofensiva también no puede salir así. Y jugar en conjunto. Porque cada vez que el juego está así, perdiendo, no lo vamos a solucionar siempre con dos puntos. Sino el conjunto entero. Una victoria muy importante en el día de hoy, que le otorga la clasificación oficial. ¿Cuáles son las expectativas tuyas como jugador de este equipo para los próximos partidos? Bueno, la expectativa mía siempre seguía ayudando al club y seguía ganando juego, porque eso es lo importante para mí. No me importa lo que meta o no meta, sino gané el partido junto con mi compañero. Bueno, José, muchas gracias. Y suelta lo que está en la temporada. Muchas gracias a ti. Ahí estuvo José Corporán, jugador del club Máximo Gómez. Nosotros continuamos con más aquí desde el Baloncesto Superior. Ahí estuvo el tongo. Hoy hay doble cartelera. Debutando ayer. Sí, muy bueno el trabajo. Doble cartelera hoy. El gráfico ahora fue que lo mandaron. Ah, no hay problema, está bien. Hoy doble cartelera a partir de las 7 y 15 en el Bajotecho San Martín de Porres, Jorge. A primera hora Santa Ana y Juan Pablo Duarte. Un partido ya que quizás no tiene importancia para el Duarte, porque ya sabe que como quiera le va a tocar jugar en la semifinal. A segunda hora Máximo Gómez y San Martín. Ya clasificados, como tú señalas, Máximo Gómez, Santa Ana y el Duarte. Lo que se estaría tratando de definir esta noche es quién se sienta. Y quién juega la semifinal con el Duarte que iniciaría. Está pactado un 3-2, Jorge me preguntaba. La semifinal es un 3-2 y la final un 5-3, según lo que nos manifestaba Ariel Núñez. Entonces, esta noche, con una victoria del Máximo Gómez ante San Martín. Automáticamente clasificados. Exacto. O sea, no, porque ellos están clasificados, se pasaría a sentarse. A la final. Exacto. Y entonces, todo va a depender. De la única manera que entonces se sienta Santa Ana es si Máximo Gómez pierde. Y ellos ganan. Exacto. Y entonces, ya ustedes saben, nos vemos esta noche a partir de las 7.15 en la transmisión por Telenora. A ustedes, gracias, Riquelme. Un placer. Siempre. Será hasta la próxima y nos vemos el lunes. Nos vemos en la cancha hoy también. Y en la cancha esta noche. Gracias.